El Aguacate El Aguacate Y otras zonas que vamos a estar trabajando En todo el estado, como Coatz, Poza Rica Tuxtla, vamos a lograr que esto Se vaya reduciendo ¿Qué tanto ha afectado el coyotaje al productor? Pues como te digo, te acabo de dar el ejemplo Les pedían a 12 pesos Comprarles el aguacate Se les va a podrir en la finca Y el coyote llega y les pide 12 Y ya cuando llega les va a pagar a 10 Y al productor lo dejan con 2 pesos de utilidad Lo cual no le va a dar Para salir adelante Entonces eso es lo que afecta al coyote Me decían también que hay productores de aguacate Que están produciendo todo su año Están dedicados a esto Y de pronto llegan de Puebla Se lo llevan a Puebla, lo empacan La contaminación del aire Provoca más de 48 mil muertes prematuras al año Además, la contaminación es el factor número 9 De enfermedades y muerte en el nivel nacional Sin embargo, usar la bicicleta como medio de transporte Ayuda a mejorar la calidad del aire ¿Quieres más razones para usar la bicicleta? Pedalear es mejor Jalapá Florece Jalapá 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 Jalapá